¿Cómo va? No te agarramos limpiando, ordenando, ni nada de eso. No, no, no. A esta hora no toca. Ya los platos están lavados, así que ya por ahora hasta la tardecita no hay nada que hacer. Bueno, vos sabías, ¿no? Esto de que le salvas las papas a mucha gente, ¿no? Que por ahí no se da mucha manía con la limpieza, con el orden. Pero, ¿cómo arrancó esto? ¿Cómo pasó de ser una idea a hacer una cuenta súper exitosa? Bueno, un poco tenía que ver con eso, ¿no? Con demostrar que es más fácil vivir en una casa limpia y ordenada de lo que pensamos y que no hay que vivir limpiando y ordenando para eso. Y que a partir de la limpieza, que yo siempre digo que no es un fin, sino que es un medio, podemos ganar realmente calidad de vida y disfrutar mucho más de nuestra casa. Que esa es siempre como la premisa de la cuenta, es que podamos justamente disfrutar mucho más de nuestros hogares sin padecerlos. Entonces, me pasaba que venían mis amigos o mis amigas a casa y me preguntaban esto de ¿Cómo que tenés siempre todo limpio y ordenado? ¿Es porque sos un obsesivo? ¿Porque vivís limpiando? ¿O qué es lo que haces? Y entonces, ahí se me prendió como la lamparita de que hay muchas cosas que yo hacía, que había prendido en mi casa y que hacía medio como naturalmente. Pero para muchas otras personas no lo eran y que eso tenía algún valor y que podía ser lindo contarlo en las redes. Y después también esto de pararse en el lugar de que los varones también tenemos que hacer las cosas de la casa y que no había nadie que lo esté diciendo y que lo esté mostrando. Entonces, me parecía que estaba bueno empezar a ocupar ese lugar. Bueno, espectacular todo lo que decís. Pero vos decías algo que aprendiste en tu casa. ¿Cómo eran en tu casa? O sea, porque vos, ¿cómo fuiste adquiriendo todos estos conocimientos que tenés? Bueno, desde chico en mi casa las cosas las hacíamos entre todos. Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo siempre cuento que desde que yo me acuerdo metiendo mi cama, tengo que doblar la ropa, guardarla. De más grande incluso lavar los platos teníamos un día cada uno. Incluso ayudar con colaborar con la limpieza del baño y demás. Entonces, todas esas cosas para mí eran hábitos que no me los inculcaban como algo malo, como algo negativo, no era un castigo, sino que era algo que había que hacer como parte de la rutina. Como lavarte los dientes todos los días. Como lavarte los dientes, exactamente. A ningún chico, ninguna chica la castigan con ir a lavarse los dientes. Pero sí los castigan, ¿no? Con ordenar el cuarto, con hacer las tareas del hogar. Entonces uno las adquiere medio como de ese lado. Como del lado de que es algo que hacen los que no son lo suficientemente buenos, los que no se portan lo suficientemente bien. Y no, es algo que tenemos que hacer todos los que vivimos en cuatro paredes. Varones, mujeres, grandes y chicos. Todos tenemos que hacernos cargo de ese espacio. Y yo eso después me lo llevé a mi primer casa, fuera de la casa de mi papá, que era con dos amigos. Yo soy de Santa Fe, entonces, ¿viste? Cuando te vas, cuando te vienes el colegio, te vas a estudiar a otro lado. Y me fui a vivir con dos compañeros de secundario que no habían vivido en mi casa. Y ahí también fue como mi primer experiencia, como poniéndome al mando de la casa y enseñándoles que había que cambiar las sábanas, que había que cambiar las toallas, que la basura había que sacarla, que no se iba a desintegrar ahí en el tacho, que había que lavar los platos. Entonces, esa fue como mi primera experiencia explicándole y enseñándole a otras personas cómo hacer las cosas de la casa. ¿Y cómo fue esa convivencia? Bien, bien. Al principio fue difícil, pero bueno, lo que hice es esto que trato yo de enseñar en las redes. Hay que armar rutinas. Si no, uno se queda en el hablar, ¿no? En estar todo el tiempo diciendo, che, hay que hacer esto, che, hay que hacer lo otro, y siempre es mañana, o no lo voy a hacer y demás. Entonces, lo que hicimos es armar un calendario en el que estaban todas las tareas que había que hacer por día, por semana, por mes, y habíamos distribuido responsables. ¿Quién hacía cada cosa? Obviamente, cada uno se hacía cargo de sus cosas individuales y de lo que era de todos. Íbamos dividiendo las tareas con días, con horarios, y algo que servía en su momento era también como con castigos. Si vos no hacías tal tarea, se te sumaba a la tarea que no habías hecho otra tarea, entonces siempre tratábamos de hacerlo para no tener que hacer de más. Néstor, y te pido un poquito más de detalles sobre lo que decías antes, antes de la etapa de la emancipación a los 18 años, cuando te fuiste a vivir con tus amigos, sino en la infancia, cuando te inculcaron esta idea de que también era tu responsabilidad ocuparte de las tareas domésticas, de lavar los platos, de tender la cama. Más detalle, ¿a qué edad ya vos cumplías este tipo de tareas? Bueno, yo no me acuerdo no hacer... Obviamente uno con la edad va adquiriendo mayores responsabilidades y capacidades, pero por ejemplo mi cama, yo de los seis años que la atiendo yo, obviamente no la hacía como la hacía mi mamá, que yo me acuerdo cuando me la hacía mi mamá quedaba mucho más linda, decía, che, qué bien que queda. Pero es un poco de esto también de adquirir que está bueno para los chicos y las chicas. Uno se siente responsable, uno siente que lo que uno hace tiene un valor, que lo que uno hace aporta, entonces tiene que ver con eso. Así que de los seis a los dieciocho, después fueron subiendo las responsabilidades. No sé, cuando salía a bailar de adolescente, me planchaba yo la ropa para salir y no por eso me sentía menos, al contrario, eso también te da... Después herramientas, yo siempre digo que lo que haces en tu casa después se lleva a la vida. En el colegio, de organizar la carpeta, de saber que tenía que hacer la tarea, de organizar la mochila, como ser responsable de nuestras propias cosas. Así que me parece que está buenísimo para implementarlo. Incluso ahora tiene como un nombre, está la filosofía Montessor y demás, que pueden investigar quienes sean padres o madres, que va en ese sentido de también saber que los chicos y las chicas pueden y dejarlos y que aprendan y que se involucren. Ay, pero qué lindo tenerte como conviviente, como amigo, ¿viste? De que vayas a tu casa, te tiene unos tips así para sobrevivir. Y hablando de las rutinas, bueno, vos das muchos consejos en tus redes, de hecho, libros, cursos, todo sobre esto, pero vamos a tratar de resumirlo o lo que puedas, de cómo sería una rutina ideal quizás para llevar en el día a día y no desesperarnos cuando ya te das cuenta que la casa es un caos. Bien, esa es la clave de las rutinas. Lo que solemos esperar nosotros en general es que la casa sea un caos y ahí recién activamos. Por eso limpiar y ordenar es un suplicio y es un martirio porque, claro, cómo no va a ser un martirio, no nos va a llevar mil horas, nos vamos a cansar sin la casa, ya es un caos. Entonces es ir de a poco y para eso sirven las rutinas para nunca llegar a ese momento. Diariamente, por lo menos, y esto es como para empezar, algo que te puede servir es tender la cama todas las mañanas. Ese siempre digo que es el primer logro del día y que después te va a motivar a ir haciendo el resto. Hay un mito ahí dando vueltas de que si vos tendés la cama te va a venir un ácaro gigante y te va a comer. Y que eso lo han inventado quienes no tienden la cama para justificarse. Después no me cambian la sábana, no me limpian el colchón, no me limpian la almohada, así que no me vengan con el cuento del ácaro. Ventilamos el cuarto, nos levantamos, abrimos la ventana ventilamos el cuarto, 10, 15 minutos es suficiente mientras nos lavamos los dientes, nos cambiamos y demás. Y después ya podemos tender la cama todas las mañanas. Mientras se calienta, por ejemplo, el agua del té o del café para hacer el desayuno, guardamos lo que quedó de la noche anterior en los platos. Eso aprovechamos los tiempos muertos para guardar lo que quedó y ya más o menos ahí ya tenemos la mañana resuelta. Y después a la tardecita, a la noche, es siempre irse a dormir con los platos limpios, como es el primer logro del día es ir a armar la cama todas las mañanas. Bueno, todas las noches, lavar los platos que no queden en la bacha. No hay peor manera de despertar que con los platos sucios. Además, es mucho más fácil hacerlo en el momento, atrae bichos y demás. Quienes no vivan solos, quien lava, quien cocina, no lava. Así que eso también tiene que ver con repartir las tareas. Y les aconsejo siempre hacer como un repasito también de la cocina y del baño, que eso ayuda a mantener la casa siempre limpia toda la semana y que la limpieza semanal sea mucho más fácil. Para el baño todos los días, te juro que estoy tomando nota de todo. Un repasito, no es limpiar a fondo el baño, sino un repasito con un pañito de microfibra, agua y vinagre en un rociador para mantener siempre el baño limpio y que el fin de semana, no, yo siempre milito que no limpien los fines de semana, sino que traten de hacerlo en la semana, que el fin de semana sea el momento para disfrutar la casa, pero cuando hacemos la limpieza general, sea mucho más fácil y que el baño no esté detonado. Claro. Hay una cosa que muchas de las personas que nos gusta tener la casa ordenada, que todos los días tendemos la cama, lavamos los platos, cocinamos, acomodamos, es como que no nos gusta que nada se desacomode. Pero la casa tiene una vida. Mira, hay gente que entra, que sale, chicos que van, que vienen y que no, por ahí no tienen la conciencia de que eso tiene que estar limpio. ¿Cómo hacemos para no volvernos locos? Bueno, parte es entender que la casa no es un museo ni es una revista y está bien que se desordene. Muy bien. La casa se desordena y se disfruta. Es para eso. Y se desordena todos los días. Todos los días se desordena, porque yo saco un vaso de la alacena, desordené la alacena, entre comillas. La clave es que el desorden no se quede a vivir. Para eso también es un buen hábito todos los días que cada cosa vuelva a su lugar. Ahí está. Si yo saco un libro de su lugar, lo leo, lo termino de leer, lo cierro y vuelve a su lugar. No queda acá en la mesa esperando a que mañana, cuando tenga ganas. Porque mañana es ese libro y es una taza, y es una campera, y es un pantalón, y es todo lo que vamos sacando. Entonces es terminar de usar las cosas y guardarlas en su lugar después de usarlas. Las que necesitan en el medio ser limpiadas, se limpian y se guardan. Pero la clave es esa. Un lugar para cada cosa. También esto es importante. Que cada cosa tenga un lugar y que cada cosa después vuelva a ese lugar después de su uso. Bueno, gracias. Gracias, Néstor, por hablar un ratito con nosotros. La verdad que sentimos, los que te seguimos, que somos un poco tus amigos también y tus alumnos con todo lo que tirás. Y vayan a seguirlo. Soy amo de casa que no tiene desperdicio cada uno de sus tips. Gracias, gracias por compartir tus rutinas y todo. Gracias, los espero ahí en arroba soy amo de casa y para lo que necesiten. Y bueno, también está el libro Soy amo de casa, trucos y consejos para limpiar tu hogar ahorrando tiempo y dinero que lo pueden conseguir en todas las librerías, en las páginas de venta por internet y como e-book. Y bueno, arroba soy amo de casa en Instagram. Gracias, Néstor. Gracias. Gracias.